y muy bueno chicos bienvenido estamos aquí en un en un draw pues un draw mi un draw mi life aquí estamos en un draw mi life y hoy vamos a contar toda pero toda mi historia no sé en qué en qué día fue pero bueno yo era una bueno no era pequeña pero aquí estaban pero esta era mi madre esta era mi madre y este y este es mi padre bueno no tengo que ponerlo feliz a ver este es mi padre este es mi padre y ellos tuvieron dos hijos bueno dos hijos más emir que mi hermano mayor y sabina que es mi hermana y sabina que es mi hermana ah ahí no estaba porque yo nací perdón porque porque yo nací en días de julio ok 10 de julio 2000 como puede ser que sea 12 o esté muy equivocada y sea 2013 es que ya no me acuerdo dónde nací pero no sé ahora sí y ahí tardamos como años bueno no sé años pero bueno años no pero si tardamos pero hasta el fin así y esta era yo muy pequeña muy pequeña muy pequeña era porque pero después aprendí yo era una niña muy traviesa que en un día me inspiré que en un día me inspiré con vídeos y pues claro a veces era un poco un poco inmovilizada obvio era un poco inmovilizada obvio un poco quieta pero la foto es más quieta y siempre soñé bueno y siempre he soñado con ser youtuber y pues bueno lo bueno es que eso se hizo se hizo realidad ay justamente pues mi madre en un día estaba caminando por la ciudad se viene la drama mi madre estaba caminando por la ciudad y en verdad y en verdad esto sí pasó mi madre estaba caminando por la ciudad ahí tranquilita muy tranquilita que de repente había como una especie como de hueco aquí y de repente pam y de repente pam su pie se lastimó entonces ella tuvo que estar como no sé con un yeso en la casa y no podía caminar entonces necesitamos necesitábamos estar en la casa entonces necesitábamos estar en la casa los tres entonces los tres también íbamos a estar en casa bueno aún no nacía yo esta persona esta persona fue borrada de dibujo perdón ahora sí esta persona fue borrada del dibujo pero después de eso mi madre espera ahí tiene el borrador ahora sí después de eso después de eso mi madre mira este yeso ha desaparecido a ver ahora ya no hay yeso ahora sí después mi madre se había curado completamente y cuando nací pues se había cuidado se había se había curado obvio porque cuando nací no la vi ni siquiera mal pero justamente pues igual teníamos que estar en casa bueno ya entonces pero un momento solo un buen momento ahora sí ok entonces pues ay ya tengo que andar borrando de verdad aquí bueno pues entonces ya toda la familia estaba bien estábamos felices obvio estamos así estamos así de felices pero el problema bueno no no había ningún problema es que vivíamos hasta normal o bien vivíamos hasta normal pero un día me compraron una tablet que sí tendría muy buen estado y justamente me puse a ver videos en youtube en youtube que es este mira es una aplicación así que es este youtube pero pero cuando empecé a ver los videos ya me quería ser youtuber porque pensé que ser youtuber ganaba mucho pues claro ser youtuber sí que ganaba mucho hasta una placa solo que yo no sabía cómo hacer el contenido entonces uno de mis primeros videos fueron un poco noops pero después fui subiendo mi contenido a más contenido mira este contenido bueno este este contenido a a este contenido a este contenido mira tengo mucho contenido bueno no mucho pero sí tengo contenido hasta empecé a hacer memes mira memes y hoy como estoy haciendo este video les quiero advertir que llegué a los esto es una sorpresa pero bueno es probable que una niña de estos años obvio de 7 llegue solo a los 6 suscriptores yo llegué a esos máximos también me puso muy emocionada porque solo me faltaban 4 suscriptores más para tener el especial de 10 suscriptores obvio imagínense 10 pero yo quería tener como más bien quería tener 100 porque así me pondría muy feliz ese elemento era el mío pero después en esos años subí más contenido y más y más pero bueno esta es toda mi historia y bueno adiós y más y más y más y más y más